Ok, regresamos aquí a Prohibido Callarse, como le decíamos hoy a Espanel Paníptico, tenemos un grupo de amigos con nosotros. Permíteme dar la bienvenida al exalcalde de Jalía, Raúl Martínez, que está acá. Está también un queridísimo amigo, un hermano, Rudy Fernández, analista republicano, mi querido amigo, gracias por acompañarnos. Está Fernández Amandi, encuestador republicano, por ejemplo, conductor del mejor programa político en inglés, en WIOD, de 10 a 12, todos los días, 6-10, es el dial. Muchas gracias por acompañarnos. Yo te lo acepto, pero no en español, por ejemplo, no lo tiene. No, no, usted lo tiene usted, porque ahí no hay competencia. Y está Nelson Díaz, precisamente presidente del Partido Republicano. Tengo que decir que, y esto a mí no me gusta hacer disclaimers antes de hablar, me parece que no se deben hacer, pero creo que en este caso estoy obligado a hacerlo. Para ninguno de los que estamos aquí, creo que hablo por los cuatro, no creo no, estoy seguro que hablo por los cuatro. Hablar de este tema no es fácil. Antes de hablar del tema de Helen Aguirre, todos las conocemos, todos las estimamos, todos tenemos realmente por ella y por su familia, tanto realmente, nada, una relación muy especial. Por lo tanto, ni es fácil ni es agradable, pero desde el punto de vista periodístico es necesario. Por lo menos la evaluación que nosotros hemos hecho, probablemente quizás alguien pueda hasta discrepar de que si periodísticamente es necesario abordar este tema o no. A nosotros nos parece que sí, que está dentro del meollo de la discusión que se está llevando a cabo dentro del Partido Republicano y dentro de la nación. Esto no es una cuestión de una persona decidiendo apoyar o no a un candidato republicano, que puede uno escoger las cosas que uno dice. Uno puede decir, yo escojo que este señor apoya esto y esto y esto, pero no voy a escoger esto, esto y esto, que es lo que está haciendo Paul Ryan. Es mucho más, es mucho más, y es mucho más, sin lugar a dudas, difícil para nosotros abordarlo. Dicho eso, espero que los que discrepan de esta cobertura la entiendan y que no vean en ella absolutamente nada personal, porque repito, para todos los que estamos aquí, esto no es un tema absolutamente fácil. Mi querido Raúl, empiezo por usted. No, definitivamente que es difícil, primero por el historial de su familia. Y por ella misma. Y por ella misma y por su suegro, además que ella y yo estuvimos en muchos debates donde ella estaba defendiendo la posición de Jeb Bush y yo la respetaba y discutíamos, pero en esos debates ella habló extremadamente bien duro en contra de Trump. Entonces, lo que yo veo mal, y esto, cuando oí los rumores, le escribí un texto a ella preguntando si era cierto hace prácticamente cuatro o cinco días atrás, creo que fue el miércoles, el jueves, y ella no me ha contestado, así que tengo derecho a... El haber aceptado este cargo después que la persona que lo tenía por un tiempo había renunciado porque no podía estar trabajando y apoyando a un candidato como Donald Trump es lo peor que puede haber hecho cualquier persona hispana. Porque si la persona que estaba ahí dice, yo me tengo que ir porque yo no puedo defender esto, yo no puedo defender las barbaridades que este individuo está diciendo, pues entonces definitivamente que yo no quiero ese cargo. Aunque me lo hubieran ofrecido con oro, tú no puedes coger eso porque la dignidad no se compra con nada. Te voy a decir una cosa, me parece que aclararlo. Estos dos muchachos que estuvieron aquí hace solamente unos minutos, ellos pidieron venir al programa. Ellos fueron los que pidieron venir al programa y hablar. Y quiero hacer esta aclaración. A la señora María Asunción Buenavides sí nosotros la habíamos invitado. Los muchachos se enteraron de la invitación y ellos pidieron venir al programa a hablar. Y lo que están pidiendo es una de dos cosas, o que Helen se mantenga como presidenta de la institución o que se mantenga como vocera del partido. ¿Es eso legítimo lo que están pidiendo los muchachos? ¿Y cuál sería tu opinión como alguien que has estado muy cercano a ella, pero que también estás muy cercano a partidos republicanos, pero que también conoces el peso de una institución académica? Tú perteneces precisamente al grupo, o sea, estás trabajando y has tenido mucha parte de tu vida dentro de la Universidad de Miami. Mira, primero, Helen ha sido una gran amiga. Ella y yo nos hemos acercado mucho y trabajamos juntos en el tema de la inmigración precisamente. Durante los últimos dos o tres años hemos organizado una serie de eventos a favor de una reforma migratoria. Así que yo te digo, la semana pasada la noticia, cuando ella me llamó y me dijo que iba a tomar este puesto, me sorprendió. Porque obviamente si has estado a favor de los derechos de los inmigrantes, ella tiene una larga trayectoria a favor de los inmigrantes, y si has estado a favor de una reforma migratoria, y si apoyaste a Jeb Bush y peleaste tan fuerte para defender a Jeb Bush, ahora ir a un puesto pagado que te fuerza a representar y defender al candidato presidencial del partido republicano es una decisión difícil. Yo la respeto, es decisión de ella. Ahora te digo, yo trabajo en una institución aquí para la Universidad de Miami. Yo vengo aquí, hoy hay opiniones políticas como voluntarios. A mí nadie me está pagando para dar mi opinión política. Si un día de mañana yo aceptaba una posición pagada para el partido, para un candidato, tendría que renunciar a mi posición en la universidad. Ese es mi criterio personal. Obviamente la decisión es de Helen lo que ella quiere hacer, pero si mañana el Comité Nacional Republicano me ofrece un puesto, entonces obviamente causaría un conflicto. ¿Tú sí crees que es incompatible? Claro, el puesto de ella con Miami Day College, la gran diferencia, que el puesto de ella también es voluntario, pero ella es parte de una junta directiva, pero es un puesto como presidente de la junta directiva. O sea, ¿tú crees que ella debe renunciar o a la universidad o no aceptar la posición? Estoy diciendo lo que yo haría. ¿Eso es lo que tú harías? Sí. Fernando. Yo creo que lo que dicen Raúl y Rudy coincido del punto de vista de que Helen es una dama honrada, muy querida en esta comunidad. Yo creo que todos la consideramos también como amigas, pero la decepción, y es la palabra decepción, es porque yo sé, yo fui testigo a cómo ella fue tan fuertemente en contra del señor Trump, siendo parte de la campaña de Jeb Bush, una persona que apoya a Jeb Bush de muchos años, y no entiendo por qué no siguió el ejemplo de Jeb Bush, Jeb Bush que él dice hoy, yo no voy a apoyar a Donald Trump. Ni siquiera va a la convención. No voy a la convención, no lo voy a apoyar, ni mi familia tampoco lo voy a apoyar. Pero entonces, cuando uno hace la pregunta como Rudy la hace, ¿por qué entonces lo está haciendo? Yo creo que Raúl tiene la respuesta, la están pagando, y yo nunca pensé que Helen Aguirre Ferrer iba a ser el tipo de persona que iba a comprometer sus principios por un puesto pagado. No te quiero ponerte en una posición difícil, a menos que tú quieras contestar esto. Nada más como presidente del partido. Yo lo que digo es esto, mira, lo que ella hizo es una decisión muy personal y muy difícil, y no la voy a criticar ni voy a decir nada. O sea, yo es lo que sí creo que es un poco difícil ser presidente de la Junta, de Miami-Dade College. Yo no creo que es un conflicto para ella ser miembro de la Junta. Yo creo que eso es una posición voluntaria, perfectamente bien, como yo soy miembro de otra Junta y todo el mundo aquí es miembro de otros boards. Pero ser presidente es un poco difícil. O sea, ¿tú sí crees que lo que están pidiendo los muchachos...? No, pero ellos están pidiendo que se renuncie completamente. Claro, pero en el caso de yo, tú lo que estás diciendo, yo no creo que ella debe de renunciar completamente. Claro, pero en el caso de tú estás diciendo que si hay una incompatibilidad en ser presidente de la Junta y vocera. Eso sí, presidenta sí. Es un poco de conflicto, pero yo creo que es mejor para ella personalmente hacerlo. ¿No se ha convertido ella en la noticia? Sí, mira, cuando el periodista se convierte en la noticia, ya automáticamente el periodista pierde. Sí, sí, mira. Y al punto, alcalde, tenemos el lujo de tener en la mesa hoy una persona que tuvo este mismo cargo que en Rudy Fernández. Y Rudy nos puede explicar, esa posición es una donde uno tiene que defender los puntos de vista del nominado. Cuando eres vocero del partido, tu trabajo es defender la posición del partido. Y hay una cosa importante que las personas que están viendo el programa tienen que entender. Hay tres comités republicanos en Washington. Está el comité congresional, que apoya a las personas que están postulándose para cargos en la Cámara de Representantes. Está el comité senatorial, que apoya a los candidatos senatoriales. Y está el comité nacional republicano. Ese apoya a todos los candidatos, pero especialmente el enfoque en un año presidencial. Es el candidato presidencial, Helen. Vaya, y yo la respeto como republicana. Y ella va a hacer una excelente labor para el partido porque ella tiene mucho talento. Pero ella tiene que entender que ella va a estar en posiciones donde va a tener que defender al señor Donald Trump. ¿Se hace política como vocera hispana del partido republicano? ¿Tú haces política? Obviamente, tu trabajo es política. No, lo que te quiero decir, tú puedes influir en las decisiones políticas. O tú básicamente lo que repites es lo que te dicen. El equipo de comunicaciones está siguiendo los talking points del jefe del partido y de la campaña presidencial. Porque una vez que tienes a un candidato presidencial, el que manda es el señor Donald Trump. Y lo que haces, tienes que seguir lo que dice el señor Donald Trump. Hoy no hay extinción del partido republicano. El partido, como partido, tiene que seguir a Donald Trump. Porque él es ahora el líder del partido. Déjame aclarar una cosa. Mira, ella ha trabajado bien duro por Miami Day College. Y ha sido una gran presidente del college. Ella tiene mucho talento como vocera política. Lo demostró en la campaña de Bush. Lo ha demostrado antes en causas como la reforma migratoria. Y lo va a demostrar ahorita en una labor muy difícil. Lo que sí estoy de acuerdo, Nelson dijo una cosa muy interesante. Yo creo que tal vez es mejor para ella que decida lo que quiere hacer. En este momento y se enfoque a una de las dos cosas. Esa es una decisión muy personal. Yo te he dicho lo que yo haría. Yo respeto la decisión que haga Helen. Pero yo creo que si no le puedes dedicar toda tu atención al puesto de ser presidente del college. O no le puedes dedicar toda tu atención a este trabajo en Washington. Que va a ser bien las horas de estos puestos en el Comité Nacional Republicano. Te lo digo. Yo tuve ese trabajo. Fernández dijo, yo tuve un trabajo muy similar a los 27 años. O sea, y era 80 horas a las semanas, de lunes a domingo, viajando de avión en avión, viajando al país para la campaña presidencial. Es un trabajo que le va a pedir mucho a Helen. Le va a pedir mucha dedicación a Helen. La única diferencia es que Rubi tuvo que defender los puntos de vista de George W. Bush. Que era uno de los presidentes más queridos en la comunidad hispana. Helen está defendiendo el punto de vista de uno de los presidentes más odiados en la comunidad hispana que es Donald Trump. Esto ha causado tremenda polémica. Creo, a menos que ustedes quieran, me parece, quisiera borrar. Porque no es solamente lo que ustedes están diciendo. Hay una decisión dentro del Partido Republicano. Y esa decisión la manifestó en CNN hace solamente unas horas. Precisamente otra persona muy querida aquí de esta comunidad, Ana Navarro. No, 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 no. This man was born in East Chicago. He is an American citizen. He is just as American as Donald Trump. Mexican-Americans bleed just as any other American when they go to war. They bled just as any other American in 911. They fight for America. They are Americans. And what he is doing is disgusting. I'm livid about it. And if this is his strategy to win over Hispanics, he's got a hell of a wake-up call coming to him come November. No te voy a pedir tu opinión de lo que ella dijo, sino ¿está sucediendo esto dentro del Partido Republicano o esto es una excepción? No, esto ha pasado en varias ocasiones, lo que dijo Donald Trump, lo que está haciendo es indefensible, como dijo Marco Rubio y Mitch McConnell y todos los otros, es algo indefensible lo que dijo del juez no hay otras palabras Mira, yo he tenido cantidad de diferencias con Ana Navarro, pero en este momento tengo que felicitarla por la postura tan honesta que ha tomado de no poder defender a este individuo yo creo que ella puso la emoción de una latina detrás de lo que piensan muchos latinos de este señor Donald Trump. También es la emoción de alguien que ha trabajado mucho para que los hispanos se incorporen al Partido Republicano, esta labor no comenzó hace una semana, esta labor de incorporar a los hispanos al Partido Republicano comenzó hace muchísimo tiempo y la percepción que yo tengo es que Trump está dinamitando el trabajo de decenas de años de mucho dinero, de muchas personas que han hecho mucho trabajo Si te empiezo a decir algunos nombres van a decir, oye que viejo está Raúl porque ninguno de ellos no funciona a esas personas Aquí hay mucha gente que están viendo esto como el destrozar la labor de muchísima gente que ha tenido una labor didáctica que ha pasado mucho trabajo que ha llegado a Washington que se han sentido discriminados y han dicho, yo voy a seguir trabajando para convencer a esta gente de que nosotros somos parte de este país que nosotros somos parte del sueño americano que nosotros tenemos que aportar que nosotros somos conservadores y que nos tienen que tomar en cuenta y de pronto esto sucede y uno siente como que si alguien hubiera traicionado toda esa labor por lo menos como yo percibo que mucha gente por eso hay sentimientos tan encontrados y tan profundos en esto Regresamos con lo que Trump dijo de este tema que es el juez Curiel Regresamos acá Prohibido Callas